El Valle de Ricote en su conjunto, los seis pueblos que lo componen, es un entorno privilegiado de la región de Murcia. Ricote está justo en el centro del Valle de Ricote y es el que da el nombre a este maravilloso valle. Y bueno, nosotros desde el primer momento sabemos que la apuesta por el turismo es primordial. Y por una apuesta por el turismo que se haga en conjunto del Valle de Ricote. De todos los alcaldes coincidimos en que ningún pueblo del Valle de Ricote tiene entidad suficiente por separado para fomentar el turismo, pero sí en su conjunto. Entonces en esa estamos, en todas las reuniones que hemos tenido, apostamos por que se hagan ofertas turísticas en conjunto para todos los municipios del Valle. Pero luego cada municipio tiene su particularidad. De ahí pues tenemos, como has dicho, un entorno paisajístico primordial como es el de la sierra, para hacer deportes de aventura, de escalada, de rutas de senderismo, de bicicleta de montaña. Es muy apreciado y de hecho casi todos los fines de semana tenemos gran afluencia de visitantes. Luego tenemos también grandes restaurantes en nuestra localidad que hacen el atractivo, hacen el punto de atracción para que la gente también nos visite. Y básicamente lo que nos falta es un establecimiento de alojamiento, aunque sí es verdad que hay alguna casa rural, pero se echa de menos, porque así nos lo demandan los que nos visitan, una hospedería, un albergue o una instalación que pueda suplir esta necesidad básicamente para fin de semana, porque el turismo que va por esa zona es de fin de semana. Luego también estamos notando que, sobre todo en época estival, gente que se aloja en la costa hace excursiones al Valle de Ricote y bueno, son turistas que están ocasionalmente por la zona, nos visitan un día o dos días, pero eso, estamos echando de menos el que haya un alojamiento de calidad. Sí es verdad que está el balneario de Archena, que está relativamente cerca y sabemos que hay muchos que se alojan allí, pero a lo mejor si hubiera otro en nuestra propia localidad con otro tipo de perfil, pues sería muy demandado.